Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aquí estamos con Carlitos Alcaraz continuando la carrera del Top Spin 4 en febrero de 2022, donde vamos a jugar un torneito especial bueno, primero el evento especial contra John McEnroe, iba a decir, por un momento por Jim Courier, John McEnroe no está en este juego, por desgracia estaría guay ver a esa leyenda también aquí en fin, vamos a jugar contra Jim Courier y vamos a ello, no hay más nada que añadir el mejor de 3 set y 3 juegos, y si empatamos a set, pues un super tiebreak ahí lo tenemos, no podemos ver tampoco la información de este compa y bueno, en cuanto al ranking, estamos lo más arriba que creo que podemos estar la verdad que no sé cuál es la puntuación máxima en el ranking creo que hemos ganado, llevamos como 88 victorias, o sea, una cosa loca y por supuesto hay que ganar también este partido, porque hay que ganarlo todo solamente perdimos un partido y fue un evento especial también no un evento especial, sino un patrocinio o algo así que jugamos con un grandujón que era estilo Rodic, que sacaba fuerte y era de potencia y el mamón nos ganó, nos ganó, nos ganó en un super tiebreak creo o en un tiebreak, no me acuerdo y una pena, pero bueno, vamos a ello, míralo ganamos el Open de Australia en el capítulo anterior que madre mía, me dio combate la final con Djokovic pero es que la semifinal fue todavía más intensa contra Murray y bueno, estoy grabando a continuación del anterior vídeo, en verdad así que estoy estoy a tope hoy toca el torneo de todas las estrellas así que a ver qué tal sale qué buena animación, tío de verdad muy buena animación que tiene el juego este en fin vamos a por ello bing bam espérate, me va a reventar o le reviento yo qué pena que esa no ha sido profunda vamos a ver esta tampoco el nota sube a la red al revés que vamos y ha sido muy flojo el golpe también es verdad que un cortapo es es lo que tiene buen golpe vamos hay que ganar, eh joder qué gran qué gran golpe acabo de hacer muy buena sí señor y muy buena grandísimo 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 venga, va, va, va volvemos, eh buen saque guau, qué buena mínima profundísima, tío con la más leve equivocación tío nos revientan, eh no lo desaprovechan, tío a 202 que estamos sacando me gusta ese saque la verdad 193 ahora bastante potente vámonos vale, buena no está mal ay, qué pena iba a hacer el golpe un poquito más fuerte yo creo que a lo mejor se la come toma paralelo, amigo otro más uh, creía que no llegaba, eh a ver la dejada esa perfecto ha buscado el paralelo y se la ha ido un poquito bueno vale bueno, bueno, bueno madre mía qué manco, Pablo moviéndote, eh me he movido como una gamba como una maldita gamba me he movido, tío qué vaya tela buena ya forzado y la reventamos llega no la hemos reventado bien del todo perfecto Murray nos habría metido un angulazo pero bueno no es Murray bien ojo esa dejada no está mal la dejada me lo pensaba bastante era una dejada comprometida pero no está mal vale, va bueno, regular vamos venga va se puede hacer mucho mejor Pablo, tío se pueden hacer golpes muchísimo mejores los has hecho ahora se lo queda volverlo a hacer como este bien buenísima venga pues hemos roto así que fenomenal vamos a ello el segundo ganadito a por el tercer juego ahora a ver si ganamos también el segundo saque regular pero bueno no lo aprovecha así que perfecto claro es que me lo ha dado muy fácil tío como no hago un paralelo o algo muy profundo a la línea hacemos así y lo reventamos y es que se nota la dificultad por ejemplo que nos puede poner Nadal Djokovic y toda esta peña ¿no? porque juegan muy profundo también ¿lo veis? este golpe si me lo hubiese hecho profundo profundo estaríamos con varios problemas ¿no? pero bueno un 3-0 vamos a ver si podemos romperle en el segundo set tendremos dos oportunidades para ello así que venga vamos a ello boom mierda bueno no pasa nada nada que hago me he liado si ya vas a subir ya 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 no tendría que haber es que me esperaba un ángulo mejor y por eso iba a subir pero ha sido una patata y ya está potencia y a tu casa venga recuperamos los puntillos a ser posible ¿lo veis? me la dejan muy fácil tío me la dejan muy fácil ahí está bien 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 lo hemos hecho bien en la red al final ¿eh? buena va ahora profundo ¡uh! ¡uh! vale va bueno no está mal vale 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 centramos nos centramos ahí está un golpe pero buenísima también estoy intentando pillar pista ahí está a la línea vámonos que grande uy que malo ese es el golpe va voy a tirar afuera uno a cero sí señor hemos conseguido remontarle a ver el saquecito que ha sido más patata y el resto más aún fijaos que hago un saque de 120 jeje y es curioso como como este lo ha restado mucho mejor que el saque anterior ¿sabes? es increíble ojo eh que hemos llegado que buena buen contrapié vale me va a reventar se invierte y no me la tira a mí soy no estoy muy preciso ahora eh ahí está ¿no ves? es que es decir no estoy muy preciso para que luego esté preciso si es que es increíble la vez que hablo pasa lo opuesto ejemplo podría decir no doy ni un paralelo a la línea y de repente pues lo ganaría ¿sabes? que buena vale relax que buena hablando de paralelo a la línea él sí que lo ha dado ¿no? me cago en panini tío buen saque sí señor para tu casa vamos iguales de nuevo y a ver si nos deja de costar vamos a sacarle un poquito más diferente pelota más alta el paralelo que llega ah ya busco el contrapié no ha sido posible pero bueno ese paralelo está muy bien así que guay vale se nos va un poquito y ya estaría eh pues no todavía no un paralelo a la línea y ya está ya está pero porque esa no ha sido línea o sea ese paralelo que nos ha intentado hacer Curier lo hace bien a la línea y y nos lo comemos eh nos lo comemos vale vale uff línea eh que lástima gente que lástima ¿quiere quiere ganar un juego el colega a lo mejor le dejamos ganar un juego por encima de mi raqueta Curier te voy a dejar yo ganar un juego hombre no me lo creo la dejadita de los cojones cuando la pelota va tan alta tío me cuesta muchísimo buena va a llegar corre corre ahí está buena buena profunda buenísima y para tu casa bien buena buena recuperada buena recuperada buenísima esa es brutal y ya hecho ¿cuántos 40 nada he recuperado tío? o sea muchísimos ¿no? vamos buenísima ¿cuántos 40? o sea de 40 nada recuerdo alguno con nadal en Roland Garros creo un Roland arroz entra bien punto de partido gente que buena que buena buenísima sí señor bravo bravo eh bravo bravo bueno mira aquí la subidita esta me puso un poquito tenso llega a ser zurdo y nos machaca o sea pero bueno bueno pues voy en el partidito este de ensueño vamos ahora a por el torneo que nos al torneo importante que sería el de todas las estrellas vamos a ver que cojones es esto porque si esto de las estrellas también pueden estar las grandes estrellas anteriores como courier y compañía o como es esto torneo de todas las estrellas no lo entiendo muy bien bueno claro todas es todas y no son los ocho primeros que ahí están como como que pues no lo sé vale nos toca contra va brinca vamos a ver grupos aquí es como el el ATP Finals pero ahora mismo no sé a qué se refiere esto vale nosotros estamos en la parte derecha en el partido del grupo B así que guay tenemos a Nadal Murray y Federer en la parte izquierda con lo cual bueno vale ok y luego tenemos en el grupo B pues a Brinca Djokovic y Rodic qué lástima tío me gustaría Rodic en la otra parte y quizás a Nadal aquí también ¿no? espero que no gane Federer por favor pero igual vemos una final contra Federer no me gustaría la verdad cuando dice el torneo de todas las estrellas son los ocho mejores porque aquí vemos que son ocho solamente así que es un poco extraño esto vale vamos a jugar los tres primeros partidos y ya luego vemos ¿no? a ver cómo cómo va esto o eso o jugamos ya todos del tirón bueno de momento vamos a jugarlo o sea va a ser hoy otro vídeo larguito más de hora entiendo que sobre la hora y algo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible ganar lo más rápido posible a todos por supuesto como estoy intentando hacer siempre pero joder es que es complicado porque llegan a más bola te la ponen más complicada etc por otra parte entiendo que aquí no hay puntos ¿no? o sí o aquí si hay puntos porque si aquí si hay puntos significa que aquí si estaríamos en nuestro ceniz de puntos si ganamos o sea podría ser nuestro último partido técnicamente para conseguir el máximo el máximo ya está de puntos o de ranking vamos a ello no sé qué tiene este escenario si las líneas o algo así pero me cuesta ver no me digas ah que ha sido dentro le he dado todo tarde porque había sido dentro tío o sea porque quería que era fuera lo flipo vale no pasa nada no pasa nada buena va bien buenísima vaya línea por fuera incluso ¿no? tocando un poco el pasillo buen ángulo va a llegar revienta y fuerte perfecto nos sacaba 149 pero bueno era un santi aliftado y era a menor fuerza muy bien hemos ganado el primero fácil es en Las Vegas es que no sé a qué qué está representando este torneo porque si viene el otro torneo de los el europeo ese es el del el de la copa de Ibis ¿no? este no sé qué representa no sé si es la otra copa o sea es la otra parte de la copa de Ibis y tal que creo que no pero no sé no sé también es verdad que en 2011 habrá algunos torneos o habría algunos torneos que estarían cambiados de lugar ¿no? buena esa mala esa va y ya está fácil para el otro es que en la red somos una patata tío venga vamos a ello eh tu buen saque es que me raya tío tanto las cosas esas que están en el suelo verde o sea este es un torneo totalmente inventado ¿no? entiendo o no muy buena madre mía cómo nos hemos defendido ahí esa bola que hemos pillado ha sido increíble además la hemos colocado estupendamente no la llegamos a colocar tan bien y obviamente perdemos el punto para arriba vamos buenísima que profundidad madre mía tampoco sé si este torneo lo patrocina a Beberry o algunas de estas bien aunque están ahí todas las marcas la verdad está Kuali Avantage están todas toditas bueno bien y entiendo que son a 3 set ¿no? y ya está hay que hacer dejadas gente que estoy jugando con Carlos Alcaraz o sea hay que hay que hacer dejadas hay que hay que protegerse de revés y todo el rollo o sea invertirse pues primer set ganado estupendo ¡ah! nuevo partido ah pues del tirón partidos cortitos gente o eso se me ha pasado muy rápido venga pues contra Rodic ahora si ganamos este ya tenemos prácticamente la victoria asegurada ¿no? así que venga vamos a ver que tal está Rodic o sea está guapo el estadio pero para verlo desde fuera para jugar es un poco caótico hay los neones las luces rosas es muy muy extraño tío el torneo este venga vamos a ello a ver los saques ¿eh? ¡uh! a 197 y para mi casa pues ojo cuidado ¿eh? buena a 202 se ha sacado ahí el colega todo lo que podamos pelotear hay que intentar ganarlo ¿eh? ya está fácil vaya bola manca que has hecho Rodic vaya mira que he intentado cubrir el paralelo y todo el rollo creo que lo he hecho bastante bien saco un plan más flojo ese a 180 además el nota como veis es muy potente con lo cual uff buenísima va ya está la has cagado ahí no le ha dado potencia es que como siempre hablo y pasa lo opuesto es muy potente y me la juego para acá oh he acertado el globito que ya lo dije en el capítulo anterior que tenemos que hacer más globos buena no, no, no que haces Pablito y ese golpe lo castigamos ¿eh? lo castigamos sí señor además lo hemos cansado diría yo aunque está ahí a la mitad de uff que buena 207 y lo estamos lo estamos pillando toma ángulo crack pues le hemos roto espectacular vámonos para que espabile Rodic espabila que buena vale 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 el golpe fuerte se viene ahora vale no nos la cruza nosotros lo aprovechamos también una dejadita ojo cuidado al revés va a llegar no, no llega está muy cansadete ya sí señor buen ángulo ¿eh? qué gran ángulo gente qué gran ángulo nos hemos echado a lo nadal no, nos echamos un pie para atrás y luego nos acercamos a la bola para atacarla vale como hemos podido fuerte para arriba me gustaría hacer un reto de golpear siempre perfectos ¿sabes? todos los golpes perfectos o sea jugar un set con quien sea y que todos mis golpes ya sea que gane o pierda los haga perfectos todos si hay un solo hola chaval si hay un solo golpe que no sea perfecto en plan que sea bien o bueno ya no vale ya reto reto o sea reto incumplido ¿sabes? ese reto yo creo que es bastante complicado ¿eh? y un oponente a la altura podría ser perfectamente Murray buena bueno pues ahí vamos ¿eh? que no no está haciendo los golpes tampoco muy potentes amigos la potencia yo junto a la potencia que tiene Rodic y no la no la aprovecha 194 le saque está muy atrás una dejada que se va fuera bueno ya está mira dos bolitas de partido me siento se me va afuera he esperado demasiado quería hacerla super profunda y diagonal no me lo creo tío me cago un panillo coraje que coraje que buena intentado hacer lo más profundo posible no he llegado tampoco tío pues nada victoria de él de momento buena ese paralelo muy bueno sí señor y un gran ángulo perfecto muy buena sí señor a tope ya le he ido muy bien el efecto la abrimos una profundita para ser posible venga va lo tendríamos aquí esta ya no la fallamos ventajita vamos me cago en todo pues venga número 3 del dios y a ver si hay un número 4 buena se ha parado bueno aún así el ángulo ha sido bueno quería pillar el contrapié pero se ha parado y me ha hecho dudar bien esa puede ser incómoda vale buena buenísima también apretamos buena cuidado aquí oh nos ha pillado el contrapié creía que iba a ser un golpe potente paralelo por eso intenta correr más pero 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 nos ha engañado bien buen ángulo va para tu casa ahí está venga no quiero más dios por favor uy 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 estaba un bendísimo ahí ya ha sacado muy bien vale ahora sí que ha sacado bien a 213 de segundo saque eh retiro lo dicho sí quiero más quiero quiero más dios quiero quiero más bien buenísima bueno dios número sexto no uy 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 y a 215 que saca ya la tel nota y joder que está sacando mucho mejor buena va a llegar llega esa ahora sí que sí no quiero más dios he dicho que no quiero más dios buena vamos vamos buenísima victoria victoria pues ahí lo tenemos sí señor otro 3-0 a ver si podemos hacer un 3-0 a todos para que se vayan calentitos y que espabilen un poco vamos a ello vamos a ello siguiente sí no vamos a por el último antes de uh jokovic claro nos tocaba jokovic era lógico y ahora ya si le ganamos pues jugaríamos contra nadal federer murray o o alguno de ellos pero igual puede haber una final contra jokovic otra vez es probable me gustaría que no la verdad personalmente me gustaría que no pero bueno ahí está vamos vamos a ello saca jokovic esto puede ser un problema buena vale veis como se echa para atrás el colega la IA de este juego también es muy buena sabe muy bien que tipo de jugador es sabe subir sabe echarse para atrás cuando tiene que echarse para atrás gran IA de juego eso es una cagada creo pero nos ha salido bien la verdad nos ha salido bien subimos mierda buena buena buenísima va a llegar profunda o lo más profunda que he podido como nos va a jugar contra pie que mamón ahí hemos llegado de milagrito y lo hemos angulado lo justo para que que le llegue forzado y menos mal y menos mal porque uff tres bolitas de break como a mi me gusta gran golpe gran golpe tres también buena 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 buenísima va contra pie muy bueno buscamos el otro contra pie y lo hemos ganado porque hemos hecho también un gran ángulo pues venga uno cero sacamos y luego hay que romperle de nuevo el tema es que si nos hubiese tocado Murray por ejemplo a lo mejor claro el tema es eso si se nos complica el servicio de los del contrario y luego encima perdemos nuestro saque pues perdemos el partido lógicamente que buena lo veis eso por ejemplo Blake u otro o Rodic pues no me no me juega tan a la línea o tan profundo ¿sabéis? como el contra pie una dejadita y buen contra pie un contra pie digo ha llegado muy bien me va a hacer un paralelo o algo pero no ha llegado ha llegado bien me ha hecho contra pie y me lo he comido fuera lo he sabido lo he sabido bueno 30 iguales vamos a ello vamos a buscar esta vez la T y su revés vamos vamos a buscar de nuevo el revés del contrario a ver si lo aturdimos un poco no que buena repetimos ¿eh? si exactamente igual que el punto anterior de la igualdad no se lo espera vamos que grande lo veis es que ha llegado super bien y nos ha machacado nos ha machacado tío bien defendido esa profunda y vaya liada amigo que has hecho vaya liada va un poquito de efecto y grande vaya boleón vaya boleón pues 2-0 nos ha costado un poquito el juego pero ahí estamos flojita y para adentro no, no, no el mamón llega a todo el mamón llega a todo esta ha sido flojita y esta digo vaya pues ya es mía pero no el nota llega a todo y la ha echado bastante bien o sea es que es increíble bueno es Djokovic vamos a ello no no sabía dónde me la iba a echar tío y sabía que iba a ser un gran golpe y digo tiene pinta de que me la va a cruzar pues no va a ser un paralelaco otro contrapié tío con los contrapiés esto ya hasta los cojones eso es una cagada creo muy buena y otro contrapié bueno no sería la primera vez en la que gano un 40-30 así que vamos a ello muy buena y muy buena venga primer bola salvada golpe ganador número 10 uy 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 me lo comía si entraba el late me lo comía tío corre corre mucho corre fuerte mierda que lástima tío bueno pues nos ha ganado el primer juego no podemos decir ya ahora que hemos ganado todos los partidos 3-0 pero bueno se nos ha complicado hubiese sido más fácil si él no hubiese tenido dos saques también no porque claro tiene dos oportunidades más más buenas para ganarme lo quitamos vale cuidado y no llegamos vale muy muy parado muy parado este juego no pasa nada va a llegar adidas también está por ahí en todo el centro como el canal de tenis tenis sonal vale nos hemos ido bueno 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 vale vale fuera de milagro no llegábamos ni de coña pero creo que ha intentado ajustar tanto el pasillo que se le ha escapado tío lástima Djokovic vamos y ahí viene oh tío me cago en mi vista de mierda tío me cago en mi vista de mierda corre que buena mi vista de caca buena esa va a llegar como no y la vamos a reventar me voy para atrás me entra el miedo y un ace para terminar estaría guay pero el Djokovic así que la resta bien y no vamos a hacer ni una dejada que igual con el golpe que hemos hecho de patata hubiese sido mejor puede ser pero bueno lo ganamos ahí podría haberme invertido debería haberme invertido de hecho pero bueno victoria todas las lucecitas a toque pero está guapo está guapo la pista y todo vamos a ir al torneo vamos a ir a ver el cuadro a ver que ha pasado y bueno hoy video más cortito no llegamos a la hora y media que bien nos toca contra Nadal vamos a ver el cuadro y el otro es Federer o sea que la final la vamos a tener otra vez con Djokovic muy seguramente aunque yo diría que preferiría ya con Federer que hace tiempo que no nos vemos y un 3-0 fácil estaría bien pero bueno jugamos contra Nadal a ver que tal se nos está al menos un español llegará a la final espero que seamos nosotros por supuesto y ya está dicho eso dicho eso también quiero ver otra cosa otro detalle que es los grupos vale vemos ahí el grupo A que Federer ha ganado sus 3 partidos Nadal solamente ha ganado uno pero esta vez esta vez ha salido Nadal porque ha salido Nadal esta vez por encima que Murra y Odavienko porque es por el ranking o es porque Nadal ha ganado Andy Murray Nadal ha ganado Andy Murray pero claro Nadal habrá perdido contra Davidenko y Davidenko ha ganado a ha perdido también contra Murra o sea que Davidenko no quien ha ganado a Federer ah no nadie ha ganado a Federer entonces Davidenko Davidenko ha ganado a Nadal pues no lo entiendo no entiendo muy bien por qué ha ganado 3-1 Nadal ha ganado también 3-1 y Murra ya no no entiendo no entiendo por qué Nadal y no otro pero bueno y nosotros bueno estaba claro no Vabrinka el pobre no ha ganado ni un partido Rodik ha ganado uno entiendo que contra Vabrinka y Djokovic ha ganado dos uno contra Rodik y otro contra Vabrinka así que bueno pues ahí tenemos los cuadros que siempre me gustan verlos y voy a ver también la información del torneo porque fíjate esto es un torneo de exhibición organizado especialmente para los fans no puede ganar puntos de temporada o sea que esto sería lo mismo que la la el como se llama tío el torneo este de Europa versus el resto ¿no? que no me acuerdo ahora mismo del torneo donde vemos a Nadal Djokovic Federer juntitos ¿no? en un torneo contra pues los que no son de Europa eso mola eso mola 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 mucho bueno pues vamos a ello ¿no? Nadal voy a por ti y luego pues a por Federer o a por Djokovic de nuevo a ver qué pasa a ver qué pasa ranking en la temporada es el número sexto de momento claro ahora lo que pasa es que en este torneo no ganamos punto ATP con lo cual se nos van los puntos de las dos estrellas que hemos conseguido una lástima o sea que entonces hemos llegado a nuestro Zenith en el en el claro en el mes anterior ganando el Open Australia ahí es donde hemos conseguido el máximo los máximos puntos de ranking que fueron 15.000 15.300 o algo así ¿no? o 15.030 no me acuerdo el tema es que aquí nos vamos a quedar en 14.000 mucho cruz de fan 999 punto 999 a tope mi pregunta es ¿este torneo contará como victoria? sí ¿no? entiendo que sí que contará como victoria y todo el rollo pero bueno vamos a ello semifinal saca nadal eso nos complica todo un poco muy buena la próxima vez voy a intentar hacer un globo o algo así a ver qué pasa si se da la oportunidad buen ángulo va a llegar nos invertimos de derecha y ya está quiero probar una cosa vale ya está probada ha sido una cagada pero la he probado y era si la dejada se podía hacer pulsando ya el cortado y luego pulsar R2 o tenías que pulsar primero R2 y ya luego el cortado y la cosa es que da igual da igual lo que hagas que te lo pillas de las dos formas y yo siempre hacía lo contrario buena vamos nos defendemos oh se invierte a tomar por pul vale pues igual perdemos el primer juego pero bueno ya le hemos remontado un 40 nada a a nadal o sea que vamos a intentarlo hacer de nuevo que grande gran paralelo gran paralelo gente lo hemos aprovechado muy bien vale uff buenísima ahí al revés oh sube que mamón nuestro golpe ha sido muy muy alto tío porque he buscado profundidad también ya que he estado en mitad de pista el problema es que ha subido ha subido y la volea guay y obviamente a su derecha no lo quería hacer porque joder nos reventaba que lástima bueno se va a cagar ahora no celebre tanto crack es como es como que he intentado cerrar la cinemática por así decirlo pero le ha dado igual a nadal y se ha visto su gesto de no o me lo ha parecido buena no si llega todo tío por favor que no se nos complique esto colega nadal corre bastante ya lo hemos visto vamos a intentar buscar el ace que nadal esa se la suele comer aunque también te digo que si apuntamos así pues no solo se la come él se la comería todo el mundo prácticamente intento bajarla pero no ha sido pero no ha sido lo suficiente un poquito más saca el cuerpo vamos a por el revés suyo por supuesto vale insistimos no está no está mal el paralelo insuficiente este paralelo tampoco está mal y a ver si ahora podemos abrir hueco que mamón tío me estoy acojonando me estoy acojonando un poco vamos a buscar la T a tope no la hemos encontrado buena buenísima va eh lo celebramos como debe ser vamos el ace de los ganadores gente es el ace de los putos amos buenísimo ángulo va a llegar buscaba la profundidad que profundo es que se defiende super bien por eso tío buenísima ahí se ha rayado ahí se ha rayado como que estábamos metidos en pista y otro ace como estoy sacando como estoy sacando a 182 y encima muy muy preciso tío nada mal fuera si hubiésemos perdido nuestro saque se nos habría complicado muchísimo porque igual perdíamos el resto sabes no alcaraz no sé que te gustan las dejadas pero que al menos entre tío qué lástima tío verá el ángulo al revés mamón mamón suele cruzarla siempre nadal pero bueno la red nos ha dado otra oportunidad porque esa no la pillábamos porque fíjate tenía toda pista abierta ha dado la red se nos ha quedado muy muy cortita aún así la hemos metido más o menos profunda aquí no sabía qué hacer porque digo el paralelo estamos en el descubierto bueno nadal siempre suele cruzarla pues nos la ha aprovechado muy bien las cosas como son pero bueno 30 a 15 vamos a intentar romperlo ahí está buena y vamos a ver no llegan ni de coña amigos 30 iguales es que de verdad tío no soy capaz de de angular más en el resto es una putada pero bueno será que no le doy del todo bien y ahora qué y ahora qué qué pasa con esa bueno pues salva su su juego nosotros bueno estamos ahí en plan lástima pero bueno no tiramos la raqueta ni nada seguimos teniendo agarrada bien es que le entra línea ¿sabes? ¿lo ves? es que el tema que os digo es que juega muy muy profundo aquí hay que tener paciencia gente hasta ahora perfecto buena uff lo veía hemos jugado muy profundo mierda vamos 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 si señor vaya error que ha hecho ahí en la red buena eh Pablo qué haces moviéndote a la izquierda tío es que eres tonto venga un ace vámonos problemas ace buena va ay qué mala qué mala me quedo vendidísimo es que un golpe que no sea lo suficientemente bueno y para mi casa ¿no? pish qué mal le he dado ojo ojo buena buenísima uff estaba viendo que me la voleaba y todo pero bueno he apuntado al revés que era lo más lo más fácil ¿no? dentro que cabe además está en una posición muy abierta y y bueno no ha conseguido bolearla no sabía pero es que ¿qué hago? si me dio un poquito parado me hace un paralelo y me acribilla o sea que tenemos que romperle ya pero si no vamos a llegar al tiebreak y personalmente no no me gustaría nada buscaba el contrapié nada buenísima esa pelota vamos a subir hemos subido muy bien tío el problema joder el problema es que al final los golpes no los hemos hecho del todo no hemos aprovechado esa subida tío 40 nada no es la primera vez que yo rebonto un 40 nada así que venga que grande que grande que profunda bien no no la derecha bueno la ha liado ahí la ha liado ahí también buenísima que grande eso buenísima buenísima carlito buenísima va vale que grande que grande me cae en todo que buen golpe tío bueno pues 3-2 no hemos conseguido está aprendiendo nada o sea se nos complica bastante más o eso o yo estoy siendo bastante más malo que también puede ser buena bien 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 menos mal que no llega a aprovechar a hacer un golpe potentorro ahí buena va me la he jugado he salido ahí está he salido hacia la izquierda vamos del tirón me hace aunque sea un mal paralelo y yo no no la hubiese olido buenísima bien 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 y ya nos llegamos ahí buena nada buena ahí la tenemos subimos buena 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 hijo de su prima vale hijo de su prima ya tío me cago en panini 30 iguales casi bueno no pasa nada va buenísima esa buenísima esa también lo que hay que hacer para ganarle me cago en panini tío y ahora no consigo yo leis que gran ángulo otro más ahí está y fuera tres iguales está ahí break podríamos haber perdido nuestro saque wow paralelaco que mamón que mamón que mamón vale no pasa nada era su saque tenemos que ganar los dos saques el primer con un ace no va a ser posible con un ace así que vale 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 hemos sacado más o menos al cuerpo no ha tenido que restar de de revés y se ha quedado medio medio estuneado tío vale vale la dejada regular ahhh creía que le iba a pillar contra pie por eso he hecho la dejada no por otra cosa pues hemos perdido nuestro saque y y tengo miedo eh buena esa tengo mucho miedo y me estoy moviendo mal buena venga va vale vamos es que aquí que hago tío gracias vamos 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 ahí lo tengo madre mía madre mía nos ha regalado el punto nada vale o sea bueno regalado no pero pero prácticamente porque esa que tenía toda la pista libre y me ha intentado el contrapío yo que sé que ha intentado y la hemos podido salvar que no sé ni como la he salvado porque le he tenido no me la esperaba y le he letado ahí con el cortado y tal guau chaval ha sido increíble o sea ahora mismo vamos empatado o sea que estupendo vamos a ver si ahora mentalmente falla o algo y es el típico error no forzado o algo pero bueno la mentalidad de nadal aún así mierda vale vale cuidado esa derecha ahí se ha equivocado bien 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 es a 7 creo el tiebreak así que no tenemos mucho margen de no tenemos mucho margen para ganar eh pues su prima como mola en que lo celebre y todo guau acaso a 194 a 193 esos son los los saques que necesito tío bien buena 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 flojito pero angulado bien bien tenemos un 5 tío a ver si le volvemos a romper un poquito más buena y vamos y ahí lo tenemos a tu casa bien dos saques gente tenemos 3 bolas de partido y un ace ahí está estaría genial pues venga no hemos puesto hasta de rodillas tío es que nos ha costado nos ha costado imagínate un Murray en la final tío como me encantaría y seguramente sea un Federer partidaco eh Natal ha mejorado vamos a ello sí señor eh vale la final vamos a por ello contra contra Djokovic uy 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 pues ojo porque igual perdemos eh a ver quien saca va a ser muy importante que saquemos nosotros pero igual igual se nos complica también te digo que que si saca él tampoco pasa nada dentro que cabe pero obviamente tenemos menos mejoras de menos tiempo para remontarlo pero bueno o sea entiendo que aquí conseguiremos muchísimos fans ¿no? ¿por qué tienen todos 999.000? pues muy fácil porque estoy jugando en 2022 que es ahora pero es que el torneo o sea ellos llevan jugando desde 2011 y no con pocos fans o sea con bastantes fans y desde 2011 como he avanzado como he avanzado los años y tal pues se han puesto con más fans de hecho habría que ver calienta calienta la muñeca habría que ver por ejemplo a Blake y compañía que ahora pues ya habrán superado el medio millón fácilmente así que venga buena va vale saca saca Djokovic con lo cual es un partido más complicado pero no pasa nada mejor más emoción vamos buena esa y buenísima esa buen paralelo venga va muy buena Djokovic buena Djokovic en este sentido un poquito peor que Nadal porque no la pone tan profunda pero eso sí ajusta más a la línea con lo cual los paralelos y tal muchas veces se pueden complicar pero bueno de momento bastante bien tenemos una bola de partido ojalá de break así que vamos a ello buena vale seguimos ahí lo veis mira que profunda también y que línea ha hecho también Djokovic o sea que no llegan ¿no? venga pues el primer juego para nosotros la verdad que ahora ya estamos un poquito más tranquilitos sobre todo si no nos rompen bueno si no nos rompen ya hemos ganado pero lógicamente me refiero a que si no nos rompen ahora a lo mejor tenemos la oportunidad de ganarle un 3-0 que sería lo suyo muy buen ángulo y para tu casa bien 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 aprovechando aquí obviamente ni se me ocurre mucho subir intento buscar ahí un entra no fuera buen resto como digo ni se me ocurre subir llega el mamón venga llega esa vamos a por su revés también resta de puta madre con el revés por supuesto vale esa profunda puede molestarle le ha molestado lo que viene siendo entre 0 y nada y esa sí que nos ha molestado a nosotros me cago en pañino me muevo demasiado pero bueno buscamos la T un poquito que golpe más malo muy malo bueno pues ojo cuidado que nos puede brequear espero que no mierda la red ya me la han subido hace tiempo que no daba una red para tu casa no para tu casa sí buena buena es que se nos complican porque es muy profunda y como que no me puedo echar para atrás cómodamente tío ahí se ha equivocado vale pues ventajita un poquito más tranquilo eh un poquito más tranquilo también debería a lo mejor sacar más profundo ¿no? yo creo que podría hacer eso si sacara más profundo podría estar bien bueno vale bien le hemos pillado un poquito el contrapié él lo intenta con nosotros la tenemos ahí profunda dejada que no sé si ha sido muy bueno pero nos sirve porque no ha sido un golpe espectacular de Djokovic no ha sido potente llega a ser potente si nos hubiese complicado mucho más así que guay 0 a 2 saca él venga a ganarlo gente 24 golpes ha sido el último peloteo buen ángulo y aquí deberíamos apretar perfecto nada increíble vamos a ello que gran resto lo aprendí de ti dejadita de Carlitos Alcaraz subimos y boleamos bien vale buena otra dejada fíjate que ángulo fíjate que ángulo hemos conseguido con la dejada bastante espectacular bastante bueno tres bolitas de partido sí señor vale buena ojo profunda más profunda dejada gran bolea y gran remate sí señor qué pena qué pena el globo lo está buscando para el revés lógicamente para joderle en el revés pero es que ha hecho ha hecho un remate espectacular tío qué mamón bueno tenemos dos bolas tenemos dos bolas de partido todavía ha sido bastante espectacular el punto me cago en su prima sí sí búscala búscala que más tensión gente más tensión más tensión buen paralelo y buena uff qué buena bien que corra un poquito profunda para que no se nos acerque mucho bien y aquí lo tenemos nos invertimos intentamos el ganador no ha podido ser pero de revés sí grande grande qué grande sí señor vamos a dejar hasta la jugada en la que nos revienta cómo no y bueno decía que a lo mejor no llegábamos a la hora y media pero pero igual va a ser que sí igual va a ser que sí o igual no ya veremos vamos a ver ahora cómo ha quedado por cierto Djokovic frente a Federer a ver si le ganó en dos en dos set iba a decir ¿no? en uno en un set claro pero en cuánto en cuántos juegos si eres el campeón de All Star Tournament en 2022 enhorabuena estupendo vale vemos un poquito cómo está ahora mismo el ranking porque esta es la puntuación máxima que tengo 15.030 y obviamente ahora bajaré un poquito bajaré al 14.000 porque voy a perder los puntos que yo mantengo de de lo otro ¿no? en cuanto a mi jugador ¿qué tenemos aquí? entiendo que tenemos si carga estadísticas de la carrera vamos a ello información y tal luego por aquí vemos los atributos las habilidades el ranking número uno con esos puntacos mayor punto mayor número de puntos en un año y me pone 13.210 creo que esos son los máximos ¿no? claro pero en un año o sea en 12 meses entiendo ¿no? pues creo que hemos llegado a ese máximo gente creo que hemos llegado a ese máximo y ese máximo no lo vamos a superar yo creo bueno actividad de la temporada pues hemos ganado el Open de Australia también habremos ganado ahora en febrero el torneo este y 88 de récord de victorias derrotas mi pregunta es ¿está actualizado o no? no no está actualizado porque me pone en esta temporada de victorias derrotas 5 de 0 en este año y las 5 que han sido del Open de Australia así que no está actualizado con lo cual deberíamos llegar a 90 y tanto ¿no? vamos a volver al menú de carrera pero antes vamos a terminar de ver el cuadro que es lo que quería y vemos aquí que Jokovic pues le ganó a Federer un 3-1 así que bueno pues eso no sé quién empezó sacando ya es el último dato que nos faltaría ¿no? para saber el tema ese y bueno de grupos pues ya lo hemos visto todo así que ok vale vamos a volver al menú de carrera ahí nos dan los fans que son más 38.000 entiendo que este será el torneo que más fans dan ¿o no? igual no ¿no? igual parece que no imagino que nos dará más fan un gran slam o una copa de maestros pero bueno marzo 2022 creo que lo podríamos dejar aquí y bueno campeón del torneo de las estrellas ahí estamos y como veis conviértete en el líder mundial eso está hecho gana dos partidos de ensueño también hecho gana el torneo de las estrellas y el Barclays ATP World Tour Finals hecho y me falta el Tennis World Finals o la Copa Continental el Tennis World Finals como que no existe así que tiene que ser una errata o algo raro y la Copa Continental está justo antes del US Open no está justo después del US Open no o antes creo que está justo antes vamos a verlo ahora pero antes bueno antes no vamos a verlo ahora nos toca otro Master 1000 podríamos jugar el de jugamos el de Indian Wells o no lo llegamos a jugar porque el de Roma está claro que lo hemos jugado pero este de aquí no lo sé el de Roma patrocinado por Appantage pero ya lo tenemos a tope así que no sé cuál nos falta evento especial tenemos aquí pues podríamos jugar contra Michael Chan ¿no? y nos preparamos para la tierra o algo podría estar bien o directamente podríamos no jugar ninguno y ya lo jugaríamos aquí jugaríamos aquí el de la tierra tendría que estar aquí mejor y el de hierba tendría que estar aquí yo lo veo luego tenemos el continental y y lo dicho y ya está así que aquí como evento especial pues no sé qué jugaríamos lo voy a jugar ya incluso bueno ya no no lo voy a jugar ya porque seguramente juguemos un partido de esto de exhibición vamos a leerlo simplemente por saberlo un partido de entrenamiento en Dakar vale en Dakar este partido corto podría ser un buen entrenamiento que guay pero no se sabe la pista ni nada ¿no? sin espectadores ni cámaras como mola pues podríamos jugar aquí de hecho es un super tiebreak lo voy a jugar ya bueno no lo voy a jugar en el próximo en el próximo capítulo mejor que creo que podría estar bien mira esta igualdad de sexos por el día de la mujer con el fin de recordar fondo un partido de decisión entre un hombre y una mujer me mola me mola siempre he dicho que me gustaría ver una competición entre hombres y mujeres tío no en plan dobles mixtos no 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 jugar individual un hombre contra una chica vale pero que sea completamente mezclado ¿sabes? yo que sé que te pueda tocar pues primer cuadro el primer partido de primera ronda pues a lo mejor una chica contra otra chica porque ha tocado así y luego en la segunda ronda para lo menos te toca un chico en la tercera ronda a lo mejor también te toca un chico porque haya más chicos apuntados yo que sé también puede ser eso como un ranking aparte pero un ranking aparte no sería no sé igual sería lo suyo si un ranking aparte no sé es que como el ranking de las mujeres también va diferente y como que las mujeres tampoco pueden jugar todos los torneos que juegan los hombres porque yo que sé no se juega Montecarlo por ejemplo creo que no juegan o si o si juega si Montecarlo no lo sé la verdad estoy un poco desorientado con eso en fin el próximo capítulo jugamos ese evento especial ya veremos si el mixto o el la zona esa sin nadie ni cámara ni nada que me interesa bastante este evento especial será el otro partido que no hemos jugado y este evento especial ya será con Michael Chan en tierra batida para dar paso ¿no? a estos torneos y este evento especial pues ya veremos lo que hacemos luego el siguiente evento especial si jugaremos el partido en sueño contra Baker creo que era y ya este de aquí pues aquí es donde terminaríamos en este torneo especial de de Europa Cup así que vaya que me ha salido ¿no? Youth Open que ya veremos si jugamos en el Youth Open yo de momento finalizaría el la serie la finalizaría aquí quizás en el Europa Cup y tal que veremos si nos da punto o no nos da punto yo entiendo que a lo mejor no nos da punto no tendría mucho sentido que nos dé punto así que simplemente eso simplemente eso aunque ya sería también lo suyo jugar el Youth Open y jugar el año entero ¿no? y dejarlo ahí en 2023 sin nada más que añadir en fin muchísimas gracias por verlo han salido también buenos partidos estamos a puntito de completar el juego así que nada lo dicho muchas gracias por verlo máxima dificultad lo muestro si acaso y y vídeo sin cortes como siempre así que lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más VR adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!